Vamos a cantarles una canción, yo creo que son de las canciones más atrevidas que ha hecho la Canes del Norte de toda la historia Y si se anima en esta noche, pues dedíquesela a su pareja, la canta el chapete y el roqui Y esta se llama, como tú, como tú no hay dos chiquita Y soy, dedíquesela, dedíquesela, porque así se escucha Ahí se va chiquitito, cambiando el sandrismo posible A través de la sección Todo me gusta de ti Para mí tú eres perfecta Y nadie que se pone tu belleza Y me gustas de los pies a la cabeza Me gusta todo de ti No hay nada que me diga usted Me gusta tu forma de cantar Y ese cuerpo que tanto presume Me gusta tu belleza natural Y que tu amor por el mí no existe en duda Y me gusta tu manera de respetar Pero más me gusta ver el estudio Y es que tienes la perfecta escualidad Y es así que te clavaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no haya limitación De evidentes posiciones cuando hacemos el amor Me enloquece que me toques y me beses Y es que solamente tú haces que aumente tu palpitación Las virtudes tú las tienes en exceso Y es por eso que te digo Y es así como no voy No hay ¡Vamos a aquí! ¡Vamos a aquí! Y es que tienes las perfectas cualidades Y es así que te clavaste en el fondo de mi corazón Me fascina que no hay limitaciones Y diferentes posiciones cuando hacemos el amor Me enloquece en el toque si me dejes Y es que solamente tú Así que aumente mi palpitación Las virtudes tú las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tu ruido Las virtudes tú las tienes en exceso Y es por eso que te digo Que así como tu ruido Como tú bailando Las canciones son travidas Y ahora acá nos damos Muchísimas gracias Oye, en esta noche ¿Cuántos casados hay? No vinieron Llevándolo Aquí no se casan Salud por noción Muy casados que lo regañen la señora Seguramente yo soy el único Saludos a la gente de por allá De aquel lado Estamos saludándolos también por acá de este lado Y por acá atrás El escenario de este lado Saludos Muchísimas gracias Por estar allá Muy atentos a la música Muchísimas gracias Este es para todos los casados Que nos regañan la señora Ahí va No digan que no Es cierto Para todos los casados Que nos regañan la señora Se llama Eres casado Y te regaña Tu señora Y ya no puedes Andar entre la voz Y eres casado Y te regañan tu señora Y ya no puedes Y te regañan Entre la bola Agua Agua Con la calle Me encuentro De chavocón Y la tienda No la comienzo a morar Lo conseguí Me llego a la conocida Y luego No me voy Y te regañan Y eres casado Y te regañan Y ya no puedes Andar entre la voz Y eres casado Y te regañan Y ya no puedes Andar entre la voz Y te regañan 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 Y ya no puedes ganar entre la bola Bonito, ese sea bonito Cuando la calle me encuentro besado en mi ser Y practicando me comienzo a enamorar Yo me seguí y me lleno a la velocidad Y no me recomiendo que se me hagan besar Eres pesado y cubieras, lleno de señores Y ya no puedes ganar entre la bola Eres pesado y cubieras, lleno de señores Y ya no puedes ganar entre la bola Eres pesado y cubieras, lleno de señores Eres pesado y cubieras, lleno de señores Y el sabor que se vino esta noche ¡Sarrito, tosica! Oye, soy Y a todos, a todos los medios Yo comienzo con la Z La Poderosa Y a todos, a todos los medios de comunicación Gracias, gracias por estar con nosotros Y a todos, a todos los medios de comunicación No, a todos les pasa lo mismo Lo primero que hicieron para que alguien con todos los compras Que andan con odio Dicen, shh, 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 shh Se me hace que es mi vieja infla de su Pero en cuanto le contesto, bueno Más o menos soy así Y a ustedes también les pasa lo mismo ¿Tú? ¿Cómo te hagas? ¿Qué crees? Venga, vengo aquí un ratito a la plaza Pero acá estoy afuera, bien lejos Mentiras, aquí anda con la novia No, 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 ahí está Venga, venga, vengo aquí, esperájame Así que él te le da caso, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué te casabas, Juan? ¿Para qué te casabas, Juan? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Para qué te casabas, Juan? ¿Ay, ay, 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 ay! La libertad es pudierta, no es una hora de apasionar Y el padre, que nadie te espera fregar El tercer honor de Juan, no deja de estar salando Mi saldo y las flores todos me llevan a estar en la vida Siento por ti, guarito, la tuya ya no le veo la vida Decía que no tengo casado, pero tú me empeleas ¿A qué te cazabas Juan? Saliste de la ropa, es el padre y no hay atrás Parece que es tu costumbre, el tiempo no aprendes nada Por eso es que mucho sofre Ay, ay, ¿Para qué te cazabas Juan? ¿Para qué te cazabas Juan? De las canciones chuscas que nos he hecho A través de los años, gracias Gracias por apoyar a esas canciones chuscas ¿Para qué te cazabas Juan? El Tomoidón, el 1911 Entonces, y déjame decirles una cosa Yo creo que Huracanes del Norte hemos sido los grupos más afortunados que ha habido En la música y me quito el sombrero para decir que le damos gracias a Dios Que nos ha dado salud Para poder seguir subiéndonos a un escenario Ya por tantos años Si Dios quiere, en este mes de octubre vamos a cumplir 44 años de estar trabajando como Huracanes del Norte Y es una bendición de Dios tener salud para hacerlo Y de veras, muchísimas gracias a todos y a todos y a ustedes Que han seguido la trayectoria de Huracanes del Norte por tantos años Sabemos que muchos de ustedes fueron sus papás O a lo mejor hasta sus abuelos Que les inculcaron la música norteña La música de Huracanes del Norte De hoy en esta noche, gracias por estar con nosotros Queremos cantarles una de las canciones Con las que muchas veces Que no nos alcanzan los dedos de los hermanos para cantar Contarles las veces que Han prometido matrimonio En un escenario para esta canción Todo lo que hay niño respeto Dedíquesele a su pareja De lo romántico de Huracanes del Norte Se llama Mi Complemento Chiquita Me gusta cuando te acercas con esa sonrisa Y dices que por mi nariz hasta tu vida Soy el más feliz Si estás conmigo Me gusta tanto contigo de la mano Y recordarte para estar de la noche Que te amo Y cuando acariciaré tu carita de niña Tu mando de besos para mi tienda en la rodilla Y es que el corazón Es una presión Y es que el amor es definitamente de ti En mi niña posee tu presencia al cielo De que estés conmigo En la recompensa que me ha dado Dios por tanto que he sufrido Que más te conozco más que he sufrido Y es que me enamoré 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 De tu cara enfermosa De tu leña Los cositos De tu cuerpo La caricia tuya me hace sentir Quieres matar y sabe cuánto cada día Te confío de ver Quieres matar y sabe cuánto cada día Te confío de ver Quieres matar y sabe cuánto cada día por ahí están Zacatecas en la voz de mi hermano Chuy. Ahí lleva la famosa suburba, la suburba. La palabra de Chuy, un, dos, tres. 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 Y se van como si nada De cuanto a día en la que paso No traigas mucho dinero Todavía no padeclamo Pero le ofrezco el amor La mientra y la de la planta Y soy algo Y hay más Hay arreglo, hay arreglo, Micho A mi me más afectivo Por a mí no lo tengo Hay los malentos Que se pusieron de fe Y con sus cuerpos de ti Dejadar un infierno Hay roncitos de sol Por las palabras del amor De los seis Una ambición Pudo mi perna batalla Alguien me dijo que te enver Y ola su La famosa Muchísimas gracias De los corridos Que nos tocó esa película Ponían los Estados Zacatecas Hay una canción Que nació acá en San Luis Potosí Y hoy en esta noche Queremos que todos San Luis Potosí la canten Junto con nosotros Para todos los muchachos Trabajadores La gente anda preguntando ¿Quién se trabaja en el chaco? Casi como soy de aquí de Dios A todo el mundo La canción de aquí de San Luis Potosí Ahí la va Cántalo de nosotros La gente anda preguntando ¿Quién se trabaja en el chaco? ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Me gustan mucho las sedes y no me temo a la muerte, yo sé que no soy muy guapo, pero tengo mucha suerte. Me gusta ir a los bailes y comer mucha cerveza, tomarme con mis amigos sin que se suelte la lengua. Mi orgullo es ser motocino, va a charlar por la región, por la buena soy amigo, por la mala soy campeón. Los polvos de estos caminos, de estos caminos que azul, me gustan, me gustan, me gustan. Sigo, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan. Me gustan, me gustan, me gustan. Tengo dos amores que doy, cuando me vayas te abierta, ¿Quién te hace quedar llorado? ¿Por qué mi amor te encierta? ¿Y el otro te está engañado? ¿Y la mezcla también fue el sueño? Ah, déjame, déjame. Es un aun, no, tampoco tienes nada. Cu puedes probarlos는데 que os voy a darle el Mongre A los amigos que hablan. ¿Quién te hacen? ¡Suscríbete al canal!